México contará con personal de salud suficiente y preparado para atender a los pacientes graves por contagio del COVID-19. Para ello, el sector salud puso en marcha una estrategia de reconversión de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. De esta manera se aprovecha a personal médico y de enfermería de todo el país, generales o especialistas en áreas no críticas, quienes reciben capacitación para integrarse a equipos de atención a pacientes graves por coronavirus. Esto permitirá reorganizar los servicios de salud a pacientes por COVID-19 mediante un modelo de atención encascada que consiste en lo siguiente. Un médico o médica especialista en tratamiento de terapia intensiva se convertirá en jefe de un grupo compuesto por otros cinco médicos o médicas generales o especialistas en otras áreas, pero que hayan sido capacitados para COVID-19. De esta forma, un intensivista podrá estar a cargo de la atención de 25 pacientes críticos con el apoyo de otros médicos generales o especialistas. Y el mismo esquema se repite para el caso del personal de enfermería. Para reducir tiempos y evitar traslados de personal en este momento crítico de la pandemia, la capacitación del personal de salud se imparte con una plataforma de capacitación continua a través de contenidos especializados y disponibles en la página de internet covidduty.salud.gov.mx. ¡Gracias!